Mediante correo electrónico llegó la autorización por intermedio de la Federación Nacional de Choferes para las matrículas para tipo C, que arrancó con fecha 23 de marzo y eso nos han autorizado que hasta el 8 de mayo debemos proceder con las matrículas en cuatro horarios. El primero es en la mañana, el segundo también hay una autorización para en la tarde, en la noche y el sábado y domingo que es el intensivo con un pequeño desfase, si cabe el término, que el curso intensivo tienen que estar un mes más los señores estudiantes recibiendo clases para igualarse a los otros señores alumnos que se van a matricular en los tres horarios de lunes abierta. Hoy nos han autorizado 750 cupos, yo creo que es suficiente para esta ciudad del Puyo y sus alrededores, desde luego, ya que estos cursos se están dando a nivel nacional. Una ventaja más para el señor que quiere ser chofer profesional en los años o en el año anterior, no permitían que los compañeros conductores con licencia tipo B se puedan matricular para la licencia profesional. Hoy hay un nuevo registro oficial publicado en el mes de diciembre, aprobado una reforma en que también da la oportunidad a las personas, hombres y mujeres que deseen adquirir este título puedan matricularse con este tipo de licencia, porque más antes era, si no es con el bachillerato, siquiera un cuarto año o el primero de bachillerato aprobado. Pero eso pues tenemos, y vuelvo a redundar, de que hay esta nueva autorización para que con la licencia tipo B o Sporman que llamamos, puedan matricularse. O si es que tiene solamente primaria y tiene la licencia tipo B o Sporman, puede matricularse. No ha variado, es el costo de 1.150 dólares, que es con los gastos que tenemos que hacer, como es para uniformes y todos los materiales que acá la escuela. Eso queda claro de que solamente se está cobrando el examen psicosensumétrico que cuesta 30 dólares, pero todos los señores están en la obligación de reclamar su factura. Ningún dinero que se cobre acá o ingrese a la escuela de capacitación, eso no se puede dar si es que no hay su factura correspondiente. La incorporación, exámenes ya definitivos, el grado será el 25 de abril, si no disponen otra cosa en la Agencia Nacional. Un pequeño margen de señores que no han cumplido con lo que dice el pensum de estudio. En primer lugar, la asistencia es una razón de la que no se puede terminar para nosotros poder dar el certificado. Y eso pues algunos señores a lo mejor va a haber un resentimiento. Pero aquí cumplen todos, porque no podemos decir que solamente los que no asisten y el reclamo de los que asisten todos los días, como es lógico, tienen que reclamar y eso acá no va a pasar. Aquí cumplimos todos o no cumplimos nadie. Aquí se cumple lo que dice el reglamento de escuelas, las horas que tenían que asistir a clases. Si tienen aprobado, no tenemos problema, pero sí ha habido algunas personas que se les ha devuelto la carpeta porque ya no es posible la recuperación.